Después de haber sido señalada por las autoridades mexicanas, al igual que su actual pareja Víctor Manuel Álvarez Puga, se acaban de filtrar unos supuestos mensajes de WhatsApp, donde la ex conductora de televisión Inés Gómez Montt le cuenta toda su situación legal a unas amigas cercanas. La revista MX tuvo acceso a estas conversaciones, donde la conductora explica que el contratiempo en el que está metida junto con su esposo se debe a una situación pendiente con el ex procurador Carlos Romero Aranda. En estos mensajes Inés Gómez Montt platica que todo se debe a esta situación pendiente desde hace varios años atrás, todo debido a esta contienda entre el ex procurador y su esposo Víctor Manuel, ya que por ahí hubo una mujer involucrada. En uno de estos mensajes se puede leer, mi esposo tenía muchas amigas de años atrás por parte del ex procurador fiscal Carlos Romero Aranda, tenían problemas personales muy fuertes, todo derivado por un tema de faldas, lamentable pero real. En otro de los mensajes Inés explica que anteriormente ella no quiso hablar públicamente, por sentir que se le podría complicar su caso, y así sucedió. En cuanto Inés hizo unas publicaciones en redes sociales, se desataron más órdenes en su contra, para que se la llevaran a las instalaciones de las autoridades. En ese preciso mensaje se puede leer lo siguiente, en un principio me mandaron decir que si hablaba públicamente se complicaría mi caso. Con miedo, mucho miedo levanté la voz y me giraron tres órdenes más por ejercicios fiscales, siempre en el cinismo. Mi esposo hoy tiene una orden de aprehensión, yo cuatro. Igualmente al inicio de esta conversación podemos ver que Inés le agradece a sus amistades por el apoyo, y compartió un aproximado de la que es, supuestamente la cifra real, comparada con la cifra inicial que determinó la Procuraduría Fiscal en lo que se ha dado a conocer de su caso junto con el de su marido. Gracias a todas por sus mensajes que me hicieron llegar por aquí y de forma privada. Les agradezco en el alma. Les comparto esta nota que salió hoy. Es la primera vez que alguien habla de cifras reales. Pasamos a una dificultación por parte de la Procuraduría Fiscal de 3 mil millones de pesos, a 2 millones de pesos de mi esposo y 14 míos. Por lo menos aquí ya hablan de cantidades reales. En la misma publicación de la revista MX donde se difundieron estos mensajes, se puede ver que Inés reaccionó a la supuesta intención de su exesposo de quitarle a sus hijos, los cuales procrearon juntos. En ese mensaje se lee lo siguiente. Hoy mi exesposo me ha am***ado y también ha filtrado de forma irresponsable en los medios de comunicación que tienen muy buenas relaciones en el Palacio Nacional. Dato que es cierto. Dice que me va a meter a la cárcel y me va a quitar a mis hijos, los cuales abandonó cuando tenían 6 meses de nacidos. También se presume que mi exesposo es cercano al mismo círculo del exprocurador fiscal de tiempo atrás. Aquí se juntaron el hambre y las ganas de comer. He pasado de todo, créanme. Estoy perdiando muchas banderas muy injustas. Empezando por la de mis hijos, que me los quieren quitar. Me quieren quitar la patria potestad de mis hijos. Eso sí me duele hasta el alma y me tiene muy angustiada. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.